Muy buen día, vamos a desarrollar el tutorial sobre Uso de cuentas compartidas Tenemos disponibles dos cuentas compartidas Para utilizar las herramientas que Google nos ofrece El primero es Diseñador instruccional1 arroba continental.edu.p Y podemos ver ahí la contraseña respectiva Y la segunda cuenta es Diseñador instruccional2 arroba continental.edu.p Tengamos en cuenta que no utilizamos la letra N Porque las direcciones de correo electrónico Por lo general están en inglés Y no reconoce el carácter N Y por eso estamos utilizando en su lugar la letra N Entonces para utilizar estas cuentas Tenemos que primero ingresar a la dirección www.gmail.com Y luego hacer clic en el botón Acceder Una vez ahí podemos ingresar Cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico Que les he indicado Para el caso de ejemplo vamos a utilizar la segunda Que es Diseñador instruccional2 arroba continental.edu.p Bueno como lo mencioné en la diapositiva anterior Ingresamos cualquiera de las dos Hemos seleccionado Diseñador instruccional2 arroba continental.edu.p Entonces en el campo que dice Correo electrónico o teléfono Ingresamos esa dirección Luego de comprobar que esté correctamente escrito Le damos clic al botón siguiente Tocó ahora ingresar la contraseña Hay que tener cuidado aquí de digitarla correctamente Respetando mayúsculas y minúsculas En este caso la primera letra es mayúscula Y también seguido sin espacio El número 2 Luego que hemos comprobado que está bien digitado Porque podemos hacerle clic Al check donde dice mostrar contraseña Y podemos visualizar si le hemos digitado bien Una vez comprobado ello Podemos darle clic al botón siguiente Si hemos seguido bien dos pasos descritos Nos cargará la bandeja de entrada Donde vamos a poder visualizar Los mensajes que nos han enviado Notificaciones, etcétera Y también podemos ya utilizar Las herramientas disponibles Y para ello Para utilizar esas herramientas Podemos hacer clic en el botón de aplicación Este está ubicado en la esquina superior derecha Y tiene una forma de nueve De una cuadrícula De nueve puntos Entonces al hacer clic en ese icono Nos mostrará la imagen Que vemos en la diapositiva De las aplicaciones disponibles Entonces vamos a usar la aplicación Drive Para ello le hacemos clic Al icono Donde el triángulo Y que diga Drive Como lo vemos en la diapositiva A continuación Nos mostrará la interfaz Principal de Google Drive Donde podremos subir los archivos Y compartir Los recursos desarrollados Está el entorno Con sus botones El área de trabajo Que está ya listo Para ser utilizado Veamos las principales funciones Que nos ofrece Google Drive Entonces para agregar nuevos elementos Vamos a hacer clic En el botón más nuevo A continuación Nos mostrará Un menú emergente Donde podemos visualizar Los elementos disponibles Entonces Para crear una carpeta Hacemos clic en el botón nuevo Y a continuación Seleccionamos carpeta Hacemos clic en carpeta Nos mostrará Una ventana Con el nombre Nueva carpeta Donde Debemos introducir El nombre deseado Para el caso del ejemplo Le he puesto Mi nombre ¿No? Para finalizar Debemos Presionar el botón Crear Con ello ¿No? Crearemos La carpeta Deseada Si hemos seguido Correctamente Los pasos Google Drive Creará La carpeta Nos mostrará En su entorno De trabajo Nuestra carpeta Creada Con el nombre Que le hemos asignado Para el ejemplo Le he puesto Mi nombre Paul Gómez Y adicionalmente Nos mostrará Información Sobre esa carpeta Quien es el propietario La última modificación Y en el caso De ser un archivo Nos mostrará El tamaño Del archivo Para ingresar A esa carpeta Le podemos hacer Doble clic Y adentro Podemos repetir Los mismos pasos Para crear Una estructura Y así Mantener el orden De nuestros archivos Para el ejemplo He creado Una carpeta Con el código Y el nombre De una asignatura Y dentro de ella Haciendo un doble clic Una vez creado He incluido Las carpetas Que utilizamos Por ejemplo Información General de la asignatura Unidad 1 2 3 Y 4 ¿No? Que puedo utilizar Posteriormente Para subir mis archivos Vamos a ver Dos formas De cómo Subir nuestros archivos Entonces Podemos nosotros Poner las ventanas Una En la izquierda Como vemos En la imagen Nuestro entorno De Google Drive Y en la derecha Nuestro explorador De archivos De Windows Con los archivos Que deseamos seleccionar Entonces Por ejemplo Le podemos hacer clic Al archivo Que deseamos subir Y con control Y sin soltar Podemos hacer Una subida En grupo Y le damos clic A los archivos Que deseamos subir En este caso Selecciono a 3 Que es una evaluación De entrada Y dos guías De aprendizaje Entonces Sin soltar Le hago clic Y arrastro De una ventana Hacia El Google Drive Y suelto Únicamente Cuando me muestra Esa ventana Azul Con letras blancas De la parte Inferior Y donde Debo soltar Donde justamente Me indique Suelta Los archivos Aquí Ahí debo Soltar Los archivos ¿No? Entonces Una vez que hago Ese proceso Suelto Ya sobre El entorno De Google Drive Empezará La subida De los archivos Entonces ¿Cómo Voy a saber Que los archivos Han sido subidos Correctamente Aparecerá En la parte Inferior Derecha Una ventanita Emergente Que me mostrará El progreso De la subida De los archivos Y cuando Estos han sido Completados Quiere decir La subida Completa Me mostrará Un check De color Verde Con blanco Lo que quiere decir Que el archivo Ha sido subido Exitosamente Debemos recordar Un aspecto Muy importante Que Mientras Estemos Subiendo Un archivo Quiere decir Nos muestra Una barra De progreso En esta ventana Emergente No podemos Cerrar El navegador ¿Por qué? Porque si lo cerramos La subida De nuestro archivo Se corta Entonces Debemos esperar A que complete El proceso Y nos muestre Como vemos En la imagen Que el archivo Ha sido subido Correctamente Mediante Ese check De color Blanco Y verde La segunda forma Para subir archivos Mediante Google Drive Es haciendo clic Nuevamente En el botón Más Nuevo Y en esta oportunidad Seleccionar la opción Subir archivo Se nos abrirá Una ventana Con el nombre Carga de archivos Ahí podemos Navegar Dentro De nuestro PC La ubicación Del archivo Que deseamos subir Una vez ubicado Seleccionamos El archivo Como lo vemos En la imagen En este caso Voy a subir La evaluación De entrada Está seleccionada Una vez seleccionada Puedo hacer clic En el botón Abrir Una vez hecho Clic En ese botón Se realizará La subida Del archivo O de los archivos Deseados Una vez Que ya tenga Un conjunto De archivos Subidos A Google Drive Yo puedo Administrarlos Para ello Google Drive Me ha brindado Un conjunto De herramientas Las cuales Hemos de listar Aquí Que son Considero yo Las más importantes ¿No? Podemos hacer clic Derecho Sobre el archivo Por ejemplo Una hoja calendario Y Al hacer clic Derecho Sale Ese menú Emergente Donde Nos ofrece Un conjunto De comandos Y opciones Para hacer Con ese archivo Una de las primeras Opciones Es compartir ¿No? Compartir Nos sirve para Como su nombre Lo dice Compartir El archivo Con personas Mediante El correo Electrónico Obtener Enlace Nos brinda Una dirección URL Que permite Acceder al archivo Mediante un navegador Esa dirección Lo puedo compartir Con una persona Que está En otra ubicación Geográfica Y a través De ese enlace Y su navegador Puede acceder A ese archivo Que yo le estoy Compartiendo La opción Cambiar nombres Por A o B Me he equivocado En el nombre O deseo Simplemente Cambiarlo Puedo elegir Esa opción Para brindarle Un nuevo nombre Al archivo La otra opción Importante Es descargar Si ya Es necesario Yo descargar Ese archivo Por A o B Se necesita Esa opción De tenerlo Nuevamente En mi PC O otra persona Que yo le estoy enviando Necesita Descargar ese archivo Entonces Le da Esta opción Y empieza Un proceso De descarga Seleccionando La carpeta deseada O en su defecto En la carpeta Descarga De su navegador Finalmente Otra opción Muy importante Es quitar Que elimina El elemento Trasladándolo A la papelera De reciclaje Ahí se queda Por un periodo Si no me equivoco De 7 días A 14 días Si es que Yo deseo Nuevamente Recuperarlo Tengo que dirigirme A la papelera De mi Google Drive Ahí lo podría Recuperar Igualmente Haciéndole clic Derecho Y buscando La opción De recuperación De ese archivo En caso Que no lo quiera Simplemente Lo quiera eliminar Permanentemente Lo mando A la papelera Haciéndole clic Derecho Y luego A quitar Y dejo Que pase El tiempo Y eventualmente Google Drive Lo va a eliminar De la papelera Entonces se va A eliminar Permanentemente De mi Google Drive Un aspecto Un aspecto importante Es realizar La configuración De nuestros archivos Para ello Podemos brindar Los derechos Necesarios De acceso A las personas Por ejemplo Seleccionamos El archivo Deseado Le hacemos Clic Derecho Nos muestra El menú emergente Y a continuación Seleccionamos La opción Compartir Luego de ello Podemos hacer Clic En cambiar Para ver Qué tipo De configuración Le damos En restringido Es que El enlace Solamente Puede ser Visualizado Y el archivo También Solamente puede ser Visualizado Por la persona A quien le mandamos Ese archivo En cambio La segunda opción Organización educativa Continental Quiere decir Que el archivo Puede ser Visualizado Por cualquier Persona Que tenga Correo Institucional Quiere decir Arroba Continental Punto Edo Punto P Entonces Por la barra De búsqueda Va a poder Buscar El archivo Deseado Con el nombre Parecido Y lo va a poder Encontrar Cosa que no pasa Cuando lo ponemos Restringido Otra opción También Disponible Es Qué permiso Le damos A ese usuario Por defecto Nosotros tenemos El privilegio De editor Pero las personas Que le compartimos Puede ser O bien lector O bien comentador O bien editor Lectores Solamente lectura No puede modificar En editor Si puede hacer Modificaciones Sobre nuestro archivo Entonces Como nosotros Estamos editando Y constantemente Cambiamos El contenido Del archivo Que se está compartiendo Porque son recursos De asignatura Se recomienda Activar aquí La opción Editor Y compartirlo Con las personas Que necesitamos Compartir Google Drive También nos brinda La opción De brindarle Esos accesos A una persona O grupo De personas Entonces Para hacerlo De ello Igualmente Damos clic Derecho Al archivo Y luego Compartir Y nos sale Esta ventana Compartir Con personas Y grupos En la parte Donde dice Añadir personas Y grupos Ahí podemos Ingresar La dirección De correo electrónico Con la cual Queremos Compartir El archivo Para el caso Ejemplo He añadido A mi persona Paul Gómez Herrera Que es mi dirección De correo electrónico Pgómez H Arroba Continental.edu.p Y también La oficina Gestión de contenidos Que es Gestión de contenidos Arroba Continental.edu.p Una vez Agregado Nos muestra Como en la Imagen de la derecha Las dos personas La primera Paul Gómez Herrera Y la segunda persona En este caso La oficina ¿No? Gestión de contenidos Modalidad a distancia Entonces Una vez Que yo he agregado A esas personas Le puedo dar ¿Qué Rol va a cumplir? ¿No? En este caso Puede ser Solo lector Puede ser editor ¿No? Como mencioné En la diapositiva anterior Es mejor Rindar La configuración De privilegio De editor Para que pueda Modificar Cambiar Validar El recurso Que le estamos Compartiendo Una vez Terminado Eso Tener en cuenta Si queremos Notificar a esas personas Que hemos compartido El archivo Tener activado El check Aquí Que es Notificar A los usuarios Finalmente Enviar ¿No? O si deseamos Antes de enviar Algún mensaje ¿No? Estoy compartiendo Tal archivo Que se ha indicado Que se ha solicitado De tal asignatura Etcétera Lo podemos Indicar En este cuadro De mensaje ¿No? Ya cuando está todo listo Hemos visto que hemos agregado A todas las personas necesarias Le hemos brindado El rol necesario Le hemos puesto El mensaje Que deseamos Le podemos dar clic Al botón Enviar Con ello La persona destinataria En su bandeja de entrada Recibirá un mensaje Con el enlace ¿No? Que puede hacer clic Y inmediatamente Acceder A nuestro archivo Que hemos compartido Finalmente Para acabar Con esta parte Del uso De las cuentas Compartidas Es más Que pedirles A cada uno de ustedes Que lo va a usar No cambiar Configuraciones De la cuenta No cambiar Nombre de la cuenta Y no cambiar También la contraseña ¿No? Ninguno De esos Aspectos Por favor No realizarlos Son cuentas Compartidas Que estamos dando A los diseñadores Instruccionales Por lo cual Solicitamos Que hagan uso Correcto De las herramientas Y que no Por favor No configuren Nada adicional ¿No? Y si encuentran Alguna Opción Que es beneficiosa Y que Puede aplicarse Para configurarlo Comunicarle Con los coordinadores Para Realizarlo Y aplicarlo ¿No? Porque constantemente Google nos ofrece Nuevas herramientas Y vemos Si es que Es adecuado Para aplicarla Lo podemos configurar Y hacer uso De ellas Muchas gracias Por su atención Entonces Seguimos con Los siguientes Tutoriales Hasta luego ¡Gracias!